Y en Turquía, ya se lo avanzábamos ayer tras los incendios, han llegado las riadas. Dejan ya seis muertos y todavía hay muchos desaparecidos. En algunas localidades han llegado a caer hasta 300 litros por metro cuadrado. La amenaza de lluvias torrenciales se mantendrá al menos hasta mañana. Por aire o por tierra no hay tregua para rescatar a los atrapados por las riadas. Cualquier medio vale si hay una vida en juego. El tejado de esta casa ha sido el salvavidas para este pequeño. Al igual que los brazos de su padre para ella, tras horas atrapada en su propia casa. En plena madrugada, esta linterna anuncia un nuevo superviviente. Como esta anciana, ya está a salvo en el helicóptero. Las lluvias torrenciales han arrasado bloques enteros de viviendas, calles, puentes. Una húmeda pesadilla que parece menos al calor de un abrazo.